Hoy le hemos ayudado a 156 pequeños productores ganaderos de nuestro municipio del área rural con la entrega de un kit para mejorar sus prácticas productivas consistente en alimento concentrado para los animales, un kit de buenas prácticas de ordeño, una caneca o cantina de aluminio para el almacenamiento de leche de 40 litros, entre otras teniendo en cuenta las dificultades propias de la actividad sumado a la dificultad que se aumentó con el COVID-19, el encarecimiento de los productos y una serie de circunstancias que nos llevaron a buscar esta ayuda gracias al concurso y al apoyo del Ministerio de Cultura de la Gobernación de Antioquia. Hoy hemos hecho esta entrega y sin duda va a beneficiar a esos 156 pequeños productores lecheros de nuestro municipio. Yo me llamo Eucario Rodríguez Osorio, vengo del corregimiento de Sedeño, soy pequeño productor lechero. Estamos aquí dándole las gracias a la Gobernación, a la Alcaldía, al Ministerio de Agricultura por este kit lechero tan beneficioso para los pequeños productores. Muchísimas gracias en nombre de la comunidad de Sedeño y del municipio de Yarumal. Muy buenos días, mi nombre es John Henry Arango Restrepo, vengo de la vereda de la Argentina, del municipio de Yarumal. Hoy 29 de marzo acá, desde el Coliseo del Café, del municipio de Yarumal recibimos este kit lechero con gran gratitud con el Ministerio de Agricultura, con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, ya que este kit nos va a ayudar mucho en esta crisis que tenemos por los altos costos de los insumos agropecuarios. Desde acá un gran agradecimiento a todos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Darleison Fernández, vengo de la vereda La Pailita del municipio de Yarumal, soy hijo de un asociado de Colanta, en estos momentos vengo a recibir estos kits que nos va a obsequiar el Ministerio de Agricultura en convenio con la Gobernación de Antioquia y el municipio de Yarumal. Quiero darle las gracias porque esto nos va a servir enormemente para mejorar las condiciones económicas en estos momentos, que los insumos han estado a tan alto costo. muy agradecido con todos ustedes y de parte de mi familia y de mi región, muchas gracias. Estamos avanzando con seguridad a través del fortalecimiento del área rural y de los productores, en este caso, lecheros pequeños y ganaderos de nuestro municipio. Avanzamos con seguridad en el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. ¡Gracias!